¿Está grabando? Sí Sí Es un brindis Porque estamos los que debemos estar en este momento Sin más ni más Algo que decir Sí Que parece una perra Algo que dice Claro que Algo que dice Algo que dice Algo que dice Algo que dice Es una perra No ¿Sabe por qué sé que usted es bien? Porque cada vez se ha dicho para él No 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 Lo acaba de admitir Ya Nos vemos ya Ya No 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 No